Ahí tenemos la quinta mejor jugada. Cuarto de final, Patrón. Qué bien, se la trajo de vuelta, se vendió Patrón. Las protagonistas son las finalistas. Pasigalupo, Costabel, Álvarez y Costagliola. Ahí las tenemos. Esta fue la cuarta elegida por nuestro equipo de producción. Buen palo de Costabel. Excelente. En dos tiempos la definición de Verónica Costabel. Pampita, Costagliola. Ahora, nuevamente en la final, el protagonista será Costagliola. A ver. Sí, 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 lo fue. Se sacó de encima, se le pegó un paletazo en la pierna también. Le tocó toda. Este era otro de los partidos de cuartos de final. Álvarez y Costabel contra Pérez de Viggen. A ver. A ver, Álvarez y Costagliola. Creo que es el Pérez. La segunda mejor jugada del campeonato. Van a la red. Ah, la de Daniela Álvarez, sí. De cadete. Le aplauden todos, hasta sus rivales. Realmente, muy merecida, ¿eh? La segunda mejor jugada que observamos. Ahí la tenemos nuevamente. Daniel Álvarez le pica mal, se la saca de encima, de cadete, por atrás. Y encima hace un punto bárbaro, una paralela bárbara. Y la mejor jugada, en la semifinal. Álvarez y Costabel, Rinaudo, Corizo. Ahí la tenemos. Álvarez y Costabel, de fondo. La protagonista es Rinaudo. ¡Gé! Dormilona. Sensacional. Qué talento. Qué jugadora. Qué sencillo, ¿no? La mejor jugada del campeonato en Venado Tuerto. Las peores. La tercera. A ver, a ver. Pensé que había sido mala esa. No era tan mala, ¿no? La dejó en la red. Se la devoró. La segunda peor jugada. A ver, la chica. No, era Daniel Álvarez. En la semifinal otra vez. Contra Rinaudo y Corizo. Uf, de frente al vidrio. Sí, sí, sí. Correte, 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 correte. Uy. Fue la segunda. No tan malas, ¿eh? Les diré. Y a ver la peor que elegimos. En la final. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sabía que iban Padel Show a cubrir este campeonato. Y dijeron, bueno, ojo que si quedás pegada con las peores jugadas, no te contrata nadie. Ay, la salida de pared de Cecilia Basigalupo. Quizás desorientada porque estaba su compañera, obligada a tirar un globo. Le tocó en la punta y fue la peor jugada del campeonato.